Para el resto de la jornada lo que vamos a seguir manteniendo son buenas condiciones de tiempo un cielo entre algo a parcialmente nubrado, esperamos ambiente agradable durante esta tarde seguirá ascendiendo la temperatura hasta un valor de 25 grados vientos que van a seguir soplando de leves a moderados del sector este Pasando al pronóstico extendido, bueno de ayer al mediodía hablábamos un poco que podía cambiar la situación durante el día miércoles, bueno, se ha dado esta condición vamos a tener un miércoles con abundante nubosidad lo que va a generar es un día con poco cambio de temperatura y a la vez probables precipitaciones ¿Cuántas son las chances de precipitaciones durante este día? estamos en el orden del 40 al 60% de probabilidades se darían desde el final de la mañana y durante la tarde si se dan estas precipitaciones los acumulos de lluvias van a ser muy bajos estaríamos por debajo de los 3 milímetros para el día jueves ya mantendremos buenas condiciones de tiempo al momento con un ascenso de temperatura, con este mejoramiento y con la salida del sol va a generar que ascienda la temperatura una mínima de 16 grados y una máxima de 27 y hacia el día viernes seguiremos ya con viento ubicado en el sector noreste va a generar leve ascenso en las temperaturas una mínima de 17 grados y una máxima de 28 y hacia la tarde-noche podemos hablar nuevamente de probables precipitaciones pero aquí las chances ya estarían superando el 60% de probables precipitaciones y ya que estamos hablamos un poquito del fin de semana les contamos que la inestabilidad con estas chances de precipitaciones se van a mantener durante el día sábado y hacia el día domingo donde esperamos bien definida la presencia de lluvias y tormentas afectando también el día lunes solamente en estos dos días podemos tener acumulados de lluvias que estén alrededor de los 50 milímetros así que por delante nos queda bastante inestabilidad como vemos temperaturas altas para lo que es esta época del año y también lluvias intensas hacia el final del fin de semana